Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal, te lo agradecería para que otras personas puedan acceder a este conocimiento. La idea en este video es discutir, charlar sobre algunos de los pensamientos que van a pasar por tu mente en cualquier proceso de sanación. En un proceso de limpieza mental, emocional, energético, así tú buscas abrirte el camino a la abundancia, a la prosperidad, al amor, comenzar una vida nueva, a transmutar. Bueno, la idea es charlar sobre algunos pensamientos que anoté y todo esto que voy a decir yo considero que es muy importante entenderlo. Para que el camino que vos abordás dentro de la magia sea abundante, sea amoroso, sea empático y te traiga realmente bien. Si la persona no puede abordar o entender todas estas ideas o cuando surgen estas ideas en la mente, tiene el enfoque más negativo del pensamiento o de las ideas que voy a decir, no es que está mal, sino que forma parte de su propia experiencia, de su propio aprendizaje y quizá todavía no esté madura para dar un salto cuántico un poco más profundo. Entonces empiezo hablando de estos pensamientos y comentándolos. En un momento de crisis, de transmutación, de cambio, todo lo que veo en realidad no es ni blanco, ni negro, ni alto, ni bajo, ni lindo, ni feo. Pero yo le doy ese significado. Soy yo el que proyecta su interior y le da significado, le da sentido a la realidad. O sea, frente a una situación de crisis extrema, una persona puede darle el significado de oportunidad. Puede decir, esta crisis me la envía como una forma de aprendizaje el Padre Dios, la Madre Dios. O sea, ¿cómo tú gustes el universo? De esto tengo que aprender, tengo que ser un mejor ser humano. Entonces tú carga de significado la realidad. Otra persona frente a algo doloroso, difícil, en vez de tener este enfoque de las cosas va a decir, soy una víctima del universo, todo me sale mal, no me merezco que me salga mal. Pero la cuestión es que siempre todo, perdón que abrí la ventana, siempre me va todo mal. Y por lo tanto no tengo fe en mí, mi autoestima está baja y voy a seguir atrayendo eventos en el mismo nivel vibratorio. Y no entiendo por qué pasa esto que pasa, porque mi vida no tiene sentido. Tú cargas de sentido en la realidad. Tú cargas de sentido. Por eso, frente a cualquier proceso mágico y de transmutación, si la persona no encuentra un sentido trascendente, amoroso, empático o vibrante en la realidad, es porque está cargando la realidad de todos los sentidos negativos. Todo esto es malo, yo soy una víctima, estoy bloqueado, las cosas no van a avanzar. Ahora tu mente está cerrando puertas. La mente de uno, con las palabras, con el vocabulario, abre puertas o cierra puertas. Con la mente hacemos eso. Entonces no es lo mismo seguir un camino mágico de transmutación, si con tu mente tú te estás cerrando las puertas, que si te las estás abriendo. Que si le das un sentido bonito y amoroso a lo que te sucede, aunque lo que te sucede puede ser muy doloroso. Pero ¿quién dijo que en la vida no va a haber dolor o no va a haber momentos difíciles de desilusión y todo va a ser feliz todo el tiempo y de acuerdo a nuestro deseo? Esto es un pensamiento infantil. De las personas que aplican mal la ley de atracción y le dicen a la gente que todos van a ser millonarios y felices, se alinean la mente con el universo. No, miren, van a atravesar por momentos difíciles. Y esos momentos difíciles tú tienes la llave para darle un significado trascendente o tenés la llave para sentirte víctima, acomodarte en el rol de víctima y no avanzar. Todo el significado que tú le das a tu realidad es lo mejor que tú puedes hacer en este momento. Rodrigo, no puedo más que sentirme una víctima, que sentirme mal, que angustiarme y que deprimirme y sentirme culpable. Me gustaría, quisiera plantarme frente a este problema de la vida de otra manera. Bueno, estás haciendo de acuerdo a tus posibilidades y uno debe aceptarse. No todos vamos a reaccionar de una manera fantástica, sabia, maravillosa frente a una crisis personal. Miren, ni ustedes ni yo en todo momento vamos a actuar así. En algunas cosas puede que sí, porque hayamos hecho ya nuestro aprendizaje previo en esta vida, en vidas anteriores o como fuere, pero quizá en otras cosas nos costaría. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Entonces, hacemos lo que podemos hacer de acuerdo a nuestro nivel de conciencia. No puedo ver más que la realidad oscura. Me doy cuenta de lo que usted dice, pero no puedo ver más que la oscuridad. Bueno, no te juzgues, no te sientas la peor persona del mundo, sino decís, bueno, si yo transmuto, si yo empiezo a pensar en otro nivel de a poquito, voy a empezar a visualizar esto que dice Don Rodrigo y que dice tanta gente más, no es que lo diga yo solo. Si yo cambio mi vibración, cambio mi frecuencia, percibo las cosas, las entiendo de otra manera, voy a poder hacer algo más positivo, más empático con mi realidad. Y no ver todo color oscuro, todo color negro. Color negro en el sentido de negatividad, no que tenga algo malo el color negro. Los pensamientos, la lluvia, la catarata de pensamientos que tenemos todos los días, en momentos de crisis, de transición, en momentos de sanación, en procesos mágicos, ¿cómo hacer con todos estos pensamientos? Es que le das demasiado valor a todos esos pensamientos que vienen como una catarata y funciona la mente de manera automática, mostrándote todo el tiempo pensamientos, imágenes, contándote historia, le das demasiado valor. La mayoría de todos esos pensamientos son automáticos. Son automáticos. Uno no puede no pensar. El pensamiento viene automático. Tú no lo puedes controlar. Por eso a veces me causa gracia la gente que dice, haga control mental para controlar los pensamientos. Entonces los pensamientos no se pueden controlar, pero tú te puedes purificar mentalmente, aprender a estar en paz con pensamientos buenos, malos, blancos, negros, altos, bajos. No identificarte, soltar. Porque el problema es que cuando uno se identifica con todo el contenido de la mente, de todos los pensamientos, y los toma como muy reales, se empieza a crear sufrimiento. De pronto tú empiezas a creer que tú eres el culpable, que tu autoestima está baja, que no vales. Entonces tú te empiezas a sentir mal, lo empiezas a creer como algo real, simplemente porque se sugiere eso en la mente. De golpe se da vuelta a la realidad favorablemente. Y tú empiezas a tener los pensamientos de que tú eres el creador de este éxito, de esta abundancia, y ya te sientes como un dios. Y el ego te hace creer eso. No le dé tanta importancia a los pensamientos, ni buenos, ni malos, ni altos, ni bajos, ni negros, ni blancos. El apego que tenemos a esos pensamientos, que somos como personas que estamos zombificadas viendo un televisor, un video de YouTube. La mente es lo mismo, es un YouTube que te pasa imágenes, recuerdo, y tú te lo crees como algo muy real. Y simplemente son pensamientos. Los pensamientos son una forma, son una forma de energía. No hay, no hay duda sobre eso. Pero es uno el que le da el poder a los pensamientos. Estoy disgustado hoy, Rodrigo, a veces me dice la gente, miro para este lado porque los tengo anotados. Pero, mucho de nuestro disgusto, de nuestro enojo, de nuestro miedo, de las emociones negativas que hoy están presentes, en un proceso mágico, no vienen de hoy. Algunos dirán, no, Rodrigo, esto es de hoy, porque se fue mi marido, ¿y cómo no voy a estar enojada? Sí, entiendo. Pero mucho de nuestro disgusto, de la energía, del disgusto, de la desilusión, del dolor, de sufrimiento, viene como resultado de nuestra historia, de vida, de nuestro karma, de las tendencias que traemos a este mundo, de las tendencias en las que hemos transitado en este mundo. Entonces, cuando tú estás en el momento presente, frente a una crisis, no es que la reacción de hoy día se debe a la crisis, sino que es la suma de tu historia a lo largo de los años, de tus tendencias. Entonces, si tú has atravesado la vida con mucha carencia, con mucho miedo, con mucha inseguridad, y hoy tenés una desilusión en el amor, vas a perder la fuerza, vas a tener miedo, pero ese miedo no viene solo desde hoy, desde algo puntual que ha pasado, te viene acompañando toda la vida. Te viene acompañando toda la vida, todas esas tendencias te vienen acompañando toda la vida. Y a veces uno cree que resuelve eso, porque se resuelve la crisis de hoy día, ¿no? Supongamos que se va tu pareja, tu pareja vuelve, tú has tenido mucho temor, perdón que pasó una mosca, tú has tenido mucho temor, pero como vuelve tu pareja, el miedo se va. Entonces tú dices, ya está, está solucionado el miedo. No, el miedo es una respuesta que tú has tenido frente a la crisis durante años y años de tu vida. Y va a seguir estando ahí, a la próxima crisis va a salir el miedo. Y ese miedo se va a hacer cargo de tu mente, de tu vida y de tu energía. Entonces hay que reducirle a los aspectos negativos, a las programaciones negativas de cada uno. Hay que reducirle el poder. Por eso hay que trabajar mucho más allá del momento presente. A veces la persona dice, el problema del momento presente es que me abandonó la pareja, Rodrigo. Y yo digo, para que eso pase, tú vienes de una historia. Entonces hay que trabajar toda la historia de uno, incluido vidas anteriores, la infancia, las programaciones de los ancestros, las cosas que nos han implantado, con las cuales nos hemos programado, y nos hacen pensar y sentir y actuar de manera automática, y no entendemos por qué actuamos, simplemente actuamos, se nos generamos sufrimiento, y no entendemos por qué es así el ciclo de la vida. Porque necesitamos iluminarlos. No estoy hablando de ser un Buda que vive en una cueva en el medio del Himalaya. Estoy más bien diciendo que hay que empezar a observar todas estas cosas, de a poquito dentro de nuestras posibilidades para liberarse un poco más. Solo veo el pasado. En momentos de crisis solo veo el pasado. Esto es algo bastante común. Las personas solemos quedar atrapadas en el pasado, rememorando el pasado de manera automática, sin ni siquiera proponernos eso. Estamos doloridos hoy emocionalmente, y de pronto la mente vuelve al pasado en un momento de distracción. Y tú te acuerdas de los momentos bonitos, y empiezan a surgir emociones positivas porque tú vuelves con la mente al pasado. Y la química del cuerpo por unos segundos, por unos minutos, mejora porque tú estás en la fantasía de vivir el pasado. Luego te acuerdas lo que pasó. Y esa alegría se transforma en una tristeza que involucra la energía tuya e involucra las hormonas de tu organismo. Porque cuando tú estás triste, tu organismo, tu cuerpo físico está triste, tu energía está triste. Esa es la verdad. Entonces, quedas atrapado ahora en la tristeza. Y de pronto vuelves al momento presente y dices, uh, las cosas están muy mal. Y de pronto te distraes y vuelves. Todo el pasado, el pasado absorbe. ¿Y qué cosa es el pasado? El pasado simplemente son memorias, son imágenes. Es un juego mental, una programación en la que tú caes y no te hace para nada bien. ¿Cómo se separa uno frente a eso? Haciéndose consciente. A ver, ¿para qué voy a volar a recordar el pasado, los momentos felices, sentirme bien, después enojarme, sentirme mal y quedar atrapado 20 veces por día en ese juego? Es que la clave está en evolucionar, en hacerse más consciente para que no te siga atrapando siempre lo mismo. Mi mente está absorbida en el pasado y en el pasado encuentro tristeza, encuentro una falsa alegría, me conecto con determinados recuerdos para escaparme de la realidad. Y mi energía corre al pasado. ¿Hacia dónde corre? Hacia la nada. Es una pérdida constante de energía que se debería aplicar de una manera más positiva en la vida de cada uno. Siguiente punto. En el momento presente frente al dolor no veo las cosas tal como son, sino como me lo muestra mi mente. Y mi mente no me lo muestra de una manera sabia. Me muestra la realidad de una manera automática y emocional. Aprendí a sentir, a vivir y a experimentar de una manera, de forma automática. Entonces experimento el mundo de manera automática y distorsionada. Se fue un amor de mi vida, entonces siento que la vida no tiene ningún sentido. Me voy a los extremos. Vuelve un ex y me siento la persona más feliz del mundo. Me siento un dios del Olimpo. Mi ego crece, se agiganta. Entonces estamos atrapados en una mirada distorsionada de las cosas porque nuestras emociones nos dicen que todo puede ser fantástico si es como deseamos o que todo es el infierno más o menos si las cosas no son como deseamos. ¿Y dónde está la verdad? No están ni en un lado ni en el otro. Claro, lo que pasa es que la gente que se siente como en el cielo, que crece el ego, que los deseos se dan en la realidad, dice, ¿qué me importa lo que usted dice? Rodrigo, yo me siento bien. Ok, ok. Se entiende. Pero quizás no estás viendo las cosas tal como son. Simplemente eso digo. Muchos de tus pensamientos no significan nada. Son basura mental. Son resabios. Nada más. En un momento de crisis la mente se vuelve muy vulnerable, muy sensible y aparecen pensamientos ridículos, obsesivos, oscuros. Me quiero morir, Rodrigo. Mi vida no tiene sentido. Fantaseo con pegarme un tiro, con desaparecer de la faz de la tierra. Gente suele fantasear con pensamientos que no significan nada, que simplemente son locuras de la mente, resabio, basura, porque tú haciendo algo así o cosas como las que dije en este ejemplo no vas a solucionar ningún problema ni vas a estar mejor en tu existencia. Muchos de los recuerdos que vienen a tu mente son basura, son resabios, no tienen ninguna utilidad para construir una vida mejor hoy. Porque si algo terminó, ¿no? Y tú tienes que sacar de tu mente y de tu sistema energético a una persona y estar bien, que tu mente de pronto te genere un recuerdo de un momento de felicidad o de sexualidad en tu pasado, eso es una basura mental que no tiene ninguna utilidad en el momento presente más que generarte más sufrimiento. Me parece que el que sigue hasta acá lo que explico yo creo que se da cuenta de todas las cosas que yo estoy intentando explicar que salen de la realidad porque todo esto que digo no sale de otro lugar que de la realidad que yo veo en la gente. Hace un tiempo miro para este lado porque estoy viendo las cosas que anoté. Hace un tiempo vuelvo a algo que dije antes, ¿no? Una persona me dijo estoy muy disgustado porque mi vida no tiene sentido porque nada parece tener sentido. Bueno, esto es con lo que empecé la charla. Uno carga de sentido de la realidad. Hay amor en tu corazón, ese amor despertó, hay luz en vos, tu nivel de conciencia está elevado, entonces vas a encontrar un sentido bonito y amoroso en la realidad. Falta el amor, uno se siente vacío, siente que no vale, vas a ver que la realidad es nada, que todo es una mierda, que eres una víctima, que todo es oscuro. ¿Y dónde está la realidad? En que la realidad es una proyección de ti mismo. Todo lo que ves está oscuro, tú estás oscuro. Todos los seres humanos son malos, todos los hombres son malos, todas las mujeres son malas, es una proyección de tus frustraciones y nada más. Dios creó un mundo maravilloso para que tú le des un significado maravilloso. Todos coincidimos en la primera parte, Dios creó un mundo maravilloso, sea lo que sea Dios que no podemos entender bien qué es Dios, ¿no? En la segunda parte dudamos, sí, pero no le puedo dar un significado maravilloso porque en la vida desde que estoy no he parado de recibir golpes. Bueno, entiendo, entiendo, pero mucha gente ha recibido más golpes que tú, se ha elevado, vibra en el amor y ve la maravilla del mundo y agradece a Dios todos los días cuando se levanta, cuando se va a dormir y antes de comer. A vos te pasó mucho menos y parece que fueras la persona más desgraciada del universo. ¿Dónde está el problema? El problema está en tu ego. No hay pensamientos neutros. A todos los pensamientos le ponemos una carga emocional. A todo lo que nosotros nos contamos de lo que ocurre en nuestra vida le ponemos una carga emocional, una carga energética o difícilmente vaya a haber pensamientos neutros que no nos generen nada. Los pensamientos van a generar emociones, más pensamiento, proyecciones internas. Nosotros construimos la energía de los pensamientos. Frente a algo que pasa o a un pensamiento tú te puedes activar el amor u otra persona que está en otro nivel de conciencia va a activar el enojo, el no amor, el ego. Así funcionamos los seres humanos. Cuanto más rápido nos damos cuenta de esto más podemos evolucionar. Lo que estoy experimentando en mi vida es una proyección de mí mismo. Esto me he cansado de decirlo, lo digo todos los días como disco rayado pero es que todos los días el público se renueva y me doy cuenta que este es un punto muy difícil de entender. Uno proyecta uno mismo sobre la realidad. No te gusta la realidad no te gustas tú. No amas la realidad no te amas tú. No amas a los seres humanos no te estás amando tú. La vida no tiene sentido tú sientes que tu vida no tiene sentido. ¿Cuándo cambia la realidad Rodrigo? ¿Cuándo cambias tú? Por eso yo siempre digo la magia empieza de adentro. Empieza de adentro cuando uno está decidido a ver. Yo estoy decidido a ver quizá por primera vez después de mucho tiempo de estar atrapado en esta crisis estoy decidido a ver estoy decidido a ver a través de qué ojos del amor o del ego. estoy decidido a ver a través de unos ojos más amables más amorosos más empáticos me voy a juzgar menos me voy a culpar menos voy a culpar mucho menos o nada voy a culpar a los demás entonces voy a vivir una vida más plena pero estoy decidido a ver las cosas de otra manera si no hay decisión de ver las cosas de otra manera la gente no cambia la gente no cambia la gente dice yo cambio si toda la realidad cambia y la realidad no va a cambiar si tú no cambias entonces es importante estar decidido a ver las cosas de otra manera lo que pasa en mi vida parece una forma de venganza parece una forma de castigo Rodrigo esta es una cosa muy recurrente en la persona todo parece una forma de castigo una forma de venganza ¿y quién podría vengarse? ¿y quién podría castigarte? no, es que Dios no, Dios no castiga ni está en la venganza las personas que no me han amado en el pasado quizá tú eres el primero que no se ama y el primero que forja la venganza sobre ti mismo y simplemente lo que tú dices venganza es una proyección de ti mismo como toda la culpa que experimentas tú mismo te lo estás produciendo te han programado para funcionar de esa manera con la culpa y tú estás proyectando esa culpa entonces te parece toda una venganza todo un castigo y es todo un juego de tu mente que arrastra tu energía tu cuerpo energético tu cuerpo físico y las cosas no funcionan no funcionan porque no cambia uno porque nos cuesta salir de la culpa por ejemplo ¿no? una persona da un paso trascendental hacia el camino de la sanación si renuncia a los pensamientos de ataque renuncio a atacar a esa persona renuncio a atacar a esa otra persona como solución como forma de encontrar la felicidad y tu energía se va a elevar porque a veces la gente quiere elevar la energía estar bien pero no quiere perdonar a este al otro quiere que este pague que este sufra que a este le toque la justicia divina y que a este le corte la cabeza a Dios porque se portó mal y sin embargo quiere elevar la vibración y estar bien pero eso no es posible si uno no renuncia al ataque si uno no renuncia a culpar si uno no renuncia a atacarse a culparse también acá va lo mismo yo no te digo que tú te tienes que culpar o atacar a ti mismo pero tampoco lo hagas con los demás todos los días hay mucha gente enojada con alguien con otra mujer con otro hombre esta persona me hizo esto me hizo lo otro entonces yo quiero no renuncia al pensamiento de ataque si vos querés elevar tu energía si querés que tu energía mejore renuncia al ataque porque el ataque te va a enlazar a la historia te va a enlazar energéticamente te va a hacer vibrar bajo y vas a crear un mundo de guerra tú estás enfrentado a la persona la persona te hace esto tú le haces lo otro y no se termina más al menos por lo menos de acuerdo a mi experiencia el que dice mire no puedo renunciar al ataque porque el ataque es justicia divina y Dios es el que imparte la justicia divina y se llena de todo ese palabrerío debería experimentar la venganza y la experiencia de la venganza te va a enseñar que ese no es el camino porque el mejor maestro que tenemos a veces es la realidad no percibo no percibo lo que más me conviene y si en momentos de dolor uno no percibe porque la mente está ofuscada energéticamente no estamos bien y no podemos percibir lo que más nos conviene lo que más nos conviene ¿de acuerdo a qué? de acuerdo a nuestra evolución porque este es un mundo en el que estamos para evolucionar por supuesto que hay distintos niveles de intereses alguno podrá decir no me conviene de acuerdo a mi deseo sexual yo quiero estar con esa persona pero resulta que si esa persona vuelve a tu vida te va a joder la vida te va a traicionar te va a engañar va a haber una relación tóxica pero tú dices bueno sí pero hoy percibo que lo que más me conviene es que esa persona vuelva no eso lo crees vos vos no estás viendo bien la realidad para entender lo que más le conviene a uno tiene que haber balance tiene que haber amor tiene que haber un equilibrio si no tú vas a decir me conviene esto no querido no te conviene esto porque vos vas a vivir el infierno estás con una llave abriendo la puerta del infierno creyendo que vas a ser feliz no te vas a joder te vas a joder y que vas a hacer es parte también de la experiencia lo que me pasa no tiene propósito no tiene sentido bueno como dije antes es una proyección de uno mismo pero también hay que averiguar el propósito de por qué pasa esto en tu vida por qué pasa esto que pasa en este momento pues no hay que intentar averiguar el propósito estoy hace una hora pensando Rodrigo no puedo encontrar el propósito es que a veces se necesitan seis meses para entender el propósito de las cosas o el propósito de Dios o del universo en nuestra vida al generarse tal o cual situación que no se entiende hay mucho apuro por conocer el propósito de las cosas y eso viene de meditar de tomar las cosas con calma de bajar las revoluciones poner los pies sobre la tierra equilibrar la energía pensar con claridad hay que calmar la mente entonces el propósito va a aparecer en el momento que tenga que aparecer porque el universo te va a revelar las cosas o las señales van a ser claras o las puertas se van a abrir en el momento que tú puedas entender no antes para qué querés antes si no vas a poder entender mis pensamientos de ataque demuestran que soy vulnerable este es otro punto interesante mi deseo de castigar o de atacar a alguien demuestra que yo estoy vulnerable cuando uno está fuerte no necesita atacar no necesita responder el ataque cuando una persona vibra en la felicidad no tiene tiempo para pelear no tiene tiempo para disputar no tiene tiempo para enfrentar a uno y a otro para atacar ni para hacer justicia divina ni para vengarse la persona es feliz está en otro nivel de conciencia por encima de todo quiero ver las cosas de otra manera ¿y cómo las querés ver? porque Dios está en ti Dios está en todos los seres humanos nosotros somos todos una manifestación de Dios el universo es una manifestación de Dios Dios está en el sustrato de todas las cosas entonces quisiera ver las cosas a través de de los ojos de Dios ¿y cómo son los ojos de Dios? son los ojos del amor son los ojos de la empatía de la paz del equilibrio no sé al menos lo que pienso yo y a veces se puede ver las cosas a través de esos ojos y a veces no a veces no se puede porque estamos muy alterados si no bajamos las revoluciones no despertamos el Dios o el Cristo que mora dentro de nosotros mismos difícilmente podamos conectar con ver las cosas de una manera más amorosa uno es más feliz y tiene una manera más amorosa de ser menos tiempo y energía para discutir y para pelear tiene porque porque no te interesa porque no te interesa Dios está en todo lo que tú ves incluido en ti pero sin embargo tú ves el diablo por todos lados ves la maldad de los seres humanos que este te hizo este que este te hizo lo otro y estás viendo a Dios en todas las cosas o simplemente estás viendo a través de los intereses tuyos de tu ego has inventado el mundo que ves y lo inventaste de acuerdo a lo que vos sentís a tus emociones a tus programaciones y ni siquiera vos sos consciente de por qué ves las cosas como ves por qué te enseñaron a verlas como las ves por qué te programaron por los ancestros y otras cosas más que yo suelo comentar entonces la persona tiende a ver las cosas de una manera hasta que empieza a elevarse noto que es el siguiente punto que en los momentos de crisis las personas parece que hemos perdido la capacidad de comunicación con el universo con Dios con Cristo con el Espíritu Santo como sea que le quieras decir según tu creencia tu religión y si conectamos conectamos desde nuestro ego como te va Dios buenas noches quiero que todo sea como yo deseo te pido que me ayudes no hay ningún discernimiento ninguna sabiduría solamente Dios es el que tiene que llevar a la realidad todos nuestros deseos porque nosotros creemos que nuestros deseos nos dan la felicidad y así quedamos limitados en una comunicación que no parece ser con lo divino sino con nuestro ego que se disfraza de lo divino sé que suena fácil de decir pero no hay nada que temer la vida es lo que es Dios está en todas las cosas y todo está para conspirar a nuestro favor todo está bien y todo va por donde tiene que ir lo que pasa que tú dices pero hay mucha injusticia en el mundo pero pasa esto pero pasa lo otro son todas instancias de aprendizaje cuanto más te elevas espiritualmente emocionalmente mentalmente y estás en empatía con los demás más amor vas a crear hacia los demás tu vida va a ser amorosa todo va a funcionar mejor y el miedo se va a reducir hay mucho miedo cuando nada tiene sentido cuando decimos si yo creo en Dios pero en realidad no tenemos no conectamos bien no nos creemos merecedores de la felicidad estamos temerosos sentimos que toda la gente es mala por eso todo esto que estoy explicando trata mucho del factor mental el factor emocional y como arrastra nuestra energía y como nos hace ver las cosas de una manera o de la otra y esto no pasa porque somos seres humanos y es parte de la experiencia entonces el objetivo de este video de un poquito más de media hora es analizar los pensamientos las cosas que pensamos que creemos como percibimos las cosas en momentos de crisis de transformación y yo no sé si todos los que ven este video lo van a seguir hasta el final lo van a entender se van a cansar a los dos minutos la mayoría ¿por qué? porque la gente está esperando que lo que hacemos este trabajo digamos haga tal ritual y resuelva todos sus problemas y el ego de la gente la manera infantil de ver la vida hace que la persona siga yendo por ese camino sin madurar como un niño que espera que el papá le resuelva todos los problemas sin entender que la vida es hacerse cargo de uno mismo hacerse responsable hacerse hombre mujer evolucionar vivir la historia que vos tenés que vivir tu karma aprender elegir el camino de la luz de la oscuridad no yo elijo vibrar en la venganza en el odio y que la vida no tiene sentido no yo frente a esto elijo el amor elijo sanarme y elijo el amor y el que eligió la venganza después descubre donde está el camino y siempre va a ganar la luz siempre va a ganar el amor es cuestión de tiempo espero que sea de utilidad este video para la persona que lo vea que lo vea que lo vea que lo vea que lo vea